¡Victoria y líder el Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo con mi resumen y análisis de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid por un tanto a dos gracias a los goles de Sergio Ramos de penalti y de Karim Benzema que ponen al Madrid, pues bueno, como os decía, con los mismos puntos que el Barça, pero gracias a esa victoria en el Clásico que se disputó en marzo, líder a falta de ocho partidos por disputarse. Ha habido polémica, voy a hablar luego de ello, pero primero, pues bueno, empiezo un poco con la alineación. Yo lo de Vinicius me lo esperaba, no sé si lo compartí con vosotros ayer, pero bueno, hoy me ha preguntado un colega tema de cambios de estos de ligas fantasy que yo no suelo jugar y me ha preguntado por Rodrigo y por Militao, le he dicho, hoy creo que va Vinny de titular y ha ido Vinny de titular, pero lo que en mi vida me hubiera imaginado es que James Rodríguez también iba a estar en ese once inicial de Zinedine Zidane. Luego hablaremos de esos dos jugadores porque los dos han sido protagonistas, pero yo de verdad la primera lectura que saco del partido antes de entrar en algunos pormenores tácticos es que ha vuelto el Real Madrid que es compatible con ganar esta liga. ¿Cuál es el Real Madrid compatible con ganar esta liga? Pues no es un equipo especialmente dinámico ni brillante en ataque todos los días ni que te gane porque tiene una gran calidad en su juego ofensivo, al menos todos los días me refiero, pero es una roca en cuanto al trabajo defensivo, es una roca en cuanto a defender su área, en cuanto a las ayudas, en cuanto a que estén con un nivel alto de concentración. Ese es el camino de verdad para ganar esta liga. Tienes un equipo que tu segundo máximo goleador es Sergio Ramos y el tercero es Rodrigo Góez. Necesitas ese trabajo defensivo y hoy creo que de nuevo, como ya ocurrió con el Valencia, especialmente a partir del minuto 35, se ha vuelto a ver. Ha marcado un gol la Real Sociedad en una jugada, bueno, un poquito mal defendida, con Cede Marcelo. El segundo palo no se ataca del todo bien porque la basculación Carvajal-Militao no es la óptima, pero es que más allá de eso, el Real Madrid hoy ha sujetado a Isaac de una manera perfecta, ha borrado del mapa a un Martín Odegaard, que si bien es cierto, no está ni mucho menos como al principio de temporada, pero es que hoy ha parecido un juvenil. El Madrid ha estado muy bien en las vigilancias, a Portu también lo han secado perfectamente, Januzas es el que más problemas ha tenido para interpretarlo en la segunda mitad, pero, repito, sin ningún tipo de problemas en el área de Thibaut Courtois, sin ningún tipo de problemas a la espalda, o sea, en base a eso, el Real Madrid hoy se ha presentado con mucha solidez y en ataque ha sido un poco lo del partido del Valencia en la primera mitad. En la segunda fue la excelencia o algo parecido a la excelencia, pero en la primera, el otro día ya decíamos que había creado unas cuantas ocasiones, hoy ha sido más o menos así. El Real Madrid creo que ha tenido cierta paciencia para atacar, especialmente por la izquierda, especialmente con ese plan que estaba perfectamente definido y luego ha estado muy bien ejecutado en el campo, que era buscar a Vinicius, atacar el espacio, ponerle en uno para uno con Gorosabel, ha sido fascinante ese duelo, la verdad. A partir de ahí el Real Madrid ha ido generando cositas, el propio Vini ha tenido un buen tiro tras una jugada de Carvajal y creo que en líneas generales la primera parte ha sido una primera parte de maduración, de maduración, de intentar, pues bueno, ir imponiéndote en las zonas del terreno de juego donde se quería imponer el Real Madrid y se ha producido eso en la primera mitad y en la segunda, y luego voy a entrar con la polémica, honestamente creo que me ha gustado un poco menos. Se han marcado los dos goles, hoy ha sido una exhibición de pegada en ese sentido porque tampoco ha habido grandes ocasiones, ni muchísimo menos, no ha sido el asedio que se vivió contra el Valencia, pero en la segunda mitad ha tenido ese punch el Real Madrid para marcar esos dos goles, aunque luego sí que es cierto que me parece que en algunos tramos, después del 0-1 y después del 0-2, quizás ha defendido demasiado cerca de su portería en algunos tramos, muy bien defendido, hay que reconocerlo, porque ha estado bien, ha habido buenas ayudas, en área ha sido, salvo en la jugada, el gol inexistente la Real Sociedad, se han ganado segundas jugadas, pero bajo mi gusto, por mejorar un poco, por redondear la faena, creo que podía haberse protegido el Real Madrid un poquito más con el balón y podía haber tirado incluso alguna contra en más. No es fácil contra un equipo como la Real Sociedad, pero bueno, es una victoria de un valor simbólico y de un valor real en la liga porque ya te pone por delante. Yo creo que el Real Madrid se va a dejar puntos, pero creo que el Barça se va a dejar también puntos, pero ya no tienes esa superpresión de si pincho otra vez no voy a estar tal cual, o sea, yo creo que es una victoria que había que sacarla como fuera, creo que se ha hecho en base al ADN del Real Madrid de esta temporada, que es la solidez colectiva, y bueno, ha habido las dosis de inspiración justas, con Vini, con la jugada de Fede y de Karim, y se ha sacado el partido adelante. Va a haber mucha polémica, va a haber mucha polémica porque, mira, las jugadas de hoy, y voy a entrar en todas como siempre entro, las jugadas de hoy yo entiendo que pueda haber alguien que hable de ellas, yo entiendo que pueda haberlas, el problema es que veníamos de jugadas que no tenían nada, las tres de hoy están bien pitadas, eso quiero que quede bien claro, y si tienes dudas, madridista, no las tengas, las tres están bien pitadas, el penalti a Vini es, el gol de Benzema es claramente con una parte reglamentaria del cuerpo, y la de Gianluza, Merino está entre el portero y el balón, y en la trayectoria exacta, yo creo que Courtois no llegaba, eso lo creo, pero es una rémora bestial para un portero no ver cuando sale la pelota, y Courtois no lo ha visto porque el jugador estaba delante, ayer se anuló un gol a campaña en el partido del Levante español, exactamente igual por el mismo motivo, y tampoco llegaba Diego López, pero es que la norma es así, y yo creo que, a ver, es que hay dos cosas que no son debatibles, está ese chico, Miquel Merino, gran jugador por cierto, en fuera de juego, está en fuera de juego, está en la trayectoria exacta, entre el balón que sale de la bota de Gianluza, aunque salga muy bien ajustado, y la línea de división de Thibaut Courtois, es que eso no es debatible, gol anulado, gol bien anulado, entiendo, lo voy a reconocer, entiendo que por la de Gianluza, haya gente que se pueda molestar, porque es una aplicación muy buena, pero muy estricta, pero es que es impepinable, es impepinable, o sea, yo no sé si hubiera llegado Courtois, porque el disparo sale con una violencia muy buena, ajustadito, tal, y Gianluza le pega bien a la pelota, pero es que, es que de verdad que no hay debate, si es que hasta, hasta J. Julio Maldonado en Movistar ha dicho que están las tres acciones bien arbitradas. Y volvemos al fútbol para comentar las tres acciones individuales que más me han gustado, los tres futbolistas, y bueno, son dos niñitas mías, y uno que no soy muy de él, pero bueno, el primero, Vinicius. Vinicius creo que, no quiero ser condescendiente, y no quiero que esto suena condescendiente, pero pensar que Vinicius no mete goles, o que no da todas las asistencias que nos gustaría cuando llega a línea de fondo, de verdad que es algo que se puede comentar, se debe comentar cuando ocurre, pero creo que es mirar al dedo y no donde apunta el dedo. Este es un tío que condiciona partidos, este es un tío que puedes armar un plan de juego en base a lo que él es bueno, que es los regates. Yo me acuerdo cuando estaba hablando con él, yo lo tenía preparado, pero le pregunté por su primer partido a la Real Sociedad, y él me dijo, sí, en ese partido hice nueve regates de once, o sea, el tío sabe, y le pasan las estadísticas, no sé si su padre, no sé si Zidane, no sé quién se las pasa, pero él sabe eso, y hoy es que lo ha vuelto a hacer. La primera parte, sobre todo, y la segunda, era buscar a este chico en velocidad, ponerle en uno para uno con Goros Abel, que creo que, oye, ha peleado, hoy se ha abragado a ese chico bastante bien, pero es que tiene una velocidad, tiene una conducción, tiene un primer paso que genera ventajas como un animal. Hoy ha sido cinco de once en regates, bien, es que es percutir, 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 y tener bastante éxito, un poquito menos de éxito que habitualmente, porque incluso sus números de regate son mejores, pero es que ha condicionado todo el juego ofensivo del Real Madrid, y luego ha provocado un penalti gracias a una acción de una gran calidad individual. De verdad que me parece un jugador que, o sea, creo que, bueno, salvo los cenizos, salvo los que no verían, salvo los que no verían un talentazo, ni aunque lo tuvieran delante, a todos nos gustaría que marcaran algún gol más, pero es que todo lo que hace ese chico es de un nivel de desequilibrio extraordinario, y el que no lo vea, pues mira, chico, tiene que fijarse un poquito mejor. Y segundo, pues, valga la redundancia, pues hablar del segundo mejor central del mundo, para mí con diferencia, que es Rafa Varane, o sea, es que se habla poco, se habla poco de Varane, otro partido buenísimo, un partido, claro, leía en Twitter, no sé quién era, de verdad, si no lo diría, que se lo he comentado yo lo mismo a mi colega, con el que estaba viendo, porque hoy lo he visto en el VAR, el partido, y le he dicho, el Isaac este, que es buen jugador, no jugó contra Varane en el partido de Copa aquel, no, no jugó contra Varane, evidentemente, qué dominio de, qué sobrao va, qué sobrao va, o sea, esas coberturas que hace, esa velocidad, cómo mete el cuerpo, cómo utiliza el cuerpo, es que es pulcritud absoluta, o sea, es un central que no hace faltas, que es que va tan sobrao cuando está bien, que es casi siempre, que es espectacular, ha ganado todos los despejes que ha entrado, ha ganado todos los duelos aéreos que ha entrado, pero es que Varane es en lo que no tiene que entrar, en las jugadas que por velocidad, por instinto y por colocación buena tiene, a veces no lo parece porque es tan rápido, como llega a todos los lados, pero es que la inteligencia que tienes, es como tener un centrocampista a nivel de pensamiento también ahí, y la velocidad que tiene, o sea, no engorda tanto las estadísticas a veces estas avanzadas, porque es que se anticipa la jugada y su velocidad, pues es que no tiene que hacer un barrido, no tiene que hacer un tackle, porque llega, se toma un cafetito, se da la vuelta y encima la distribuye bien. Y luego quiero hablar de James Rodríguez, bueno, me temo que el tiempo de Colombia, que Radio Caracol Colombia, no va a entregar el audio ni el vídeo del partido de James Rodríguez de hoy, cuando os preguntáis por qué nadie quiere a James en toda Europa, algunos igual todavía os lo preguntáis, cuando os preguntáis por qué Zidane, aunque hoy me ha sorprendido, no lo pone, es un exfutbolista. En la segunda parte ha estado algo mejor, por lo menos no ha perdido valores, por lo menos se ha metido hacia adentro, y ha ayudado a hacer los triángulos, que tanto les pedimos, le ha dado algún buen desahogo, pero es que es un tío que va dos segundos tarde a todo, que los pases los mete sin tensión ya, que los centros los mete sin tensión, que no cuerpea, o sea, me ha sorprendido horrores lo de Zidane, si lo ha puesto es que se lo ha ganado, en eso Zidane es muy justo con la mayoría de futbolistas, pero bueno, cuando alguien, si todavía queda alguno, me reivindique a James, que se repase el partido de hoy, sobre todo la primera parte, porque de verdad, o sea, es indigno, para un futbolista del Real Madrid, que gana 10 millones de pavos, y aunque ganara uno, salir al campo como ha salido hoy, y no me contéis películas, de que le falta ritmo y confianza, porque aquí ritmo le falta a todo hijo de vecino, y muy nota positiva, se ha ganado, y ha descansado, Hazard. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo, se me ha ido un poco más largo de lo habitual el resumen, pero bueno, espero que os haya molado, quiero vuestra opinión del partido, si queréis opinar de, para mí de la polémica, no polémica, pero entiendo que la de Jan Uzzaj, es para debatirla. Dejanos los comentarios, somos líderes señores, suscríbete si es que no lo estás, y nos vemos, en el siguiente.